Bombardeos, imágenes impactantes, lágrimas, tu corazón comienza a latir más rápido. Te preguntas, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué justo en este instante? Miras a tu alrededor y entiendes que aún la pandemia sigue, que la inseguridad donde vives es un tema que día a día se acrecienta, que la economía cada vez va en más decadencia. Miras tu nevera y no es suficiente. No te diste cuenta cuando el caos llegó a tu casa y te está superando. Y para descansar, prendes la televisión y lo primero que ves es más sufrimiento, imágenes desgarradoras, muchas heridas, muchas muertes, muchas enfermedades y un sinnúmero de situaciones que roban nuestra paz y nuestra tranquilidad. Créame, yo estaba así tratando de descansar de un día muy difícil cuando comencé a escuchar que las personas estaban muriendo por una guerra que no solo amenaza a los países involucrados, sino a todo el mundo. Cada vez se vuelve más palpable la maldad que hay en la tierra. Ya no sabemos dónde ocultarnos. No les miento. Quisiera tener un lugar para poder esconderme y olvidarme de todo lo que está pasando. Pero ahí, pensando en a qué lugar podría ir para poder resguardarme de todo este caos, vino a mi mente que no hay lugar más alto y grande que estar a los pies de Cristo. Entonces, esta reflexión no es para nombrar una y otra vez todo el caos que estamos viviendo. Porque probablemente si ingresaste a este link es porque estás agobiado, porque ya no encuentras ningún otro sitio seguro más que la presencia de Dios y lo estás buscando en este instante. Por eso, yo te quiero decir, si estás en el lugar correcto. Dios quiere abrazarte y ayudarte en este tiempo de guerra, tanto personal como mundial. Recuerdo que una vez escuché una historia que impactó mi vida. Un pastor muy reconocido, un misionero que iba por todo el mundo predicando la palabra de Dios, tenía un hijo que amaba con todo su corazón. Pero por una circunstancia u otra, este hijo se apartó del Señor, a tal punto de no reconocerlo como su salvador personal. Y un día, en medio de sus malas decisiones, él murió en un accidente de carro. Él estaba ahí, sentado, predicando, debido a sus problemas de salud, porque tenía problemas para caminar, pero eso no le impedía seguir predicando del Señor. Con sus ojos llenos de lágrimas, diciendo, mi hijo murió, y lo que más me duele es que se haya ido y no pueda disfrutar de la eternidad con el Señor. Y él comparaba su dolor con el de Dios, al ver cómo su creación estaba muriendo apartada de él. Decía que él no imaginaba a un Dios bravo, ni lleno de ira, diciendo que iba a matar a todo el mundo en Sodoma y Gomorra, sino que él se imaginaba a un Dios que se acercaba a Abraham y le decía, por favor, ayúdame a interceder, porque hay tanta maldad y todos están tan lejos de mi diseño original. Él describía esta escena de la misma manera en la que él vivió la pérdida de su hijo, con sufrimiento y dolor. Un Dios quebrantado, un Dios que llora al ver que su creación amada perdió su rumbo. Por eso él está buscando un intercesor, un amigo al cual él le pueda contar su dolor por lo que pasa en el mundo, así como lo hizo con Abraham. Y te cuenta esto para que entiendas que todo esto que está pasando en el mundo, Dios no lo está viendo con sus ojos acusadores. Él, al contrario, él está tan triste, él llora, él está quebrantado al ver tanta maldad en el mundo, al ver cómo todos se están matando. Dios quiere y busca intercesores que se quebranten y entiendan su corazón, que le importe lo que está sucediendo, al igual que lo hizo Abraham. Es por esto que Dios te está diciendo. ¿Sabes qué? Si estás cansado, si te sientes agobiado por todo lo que está viviendo el mundo, por todo lo que estás pasando, yo soy tu Dios y quiero que vengas a mí y me hables, me busques y te conviertas en mi mejor amigo. hasta el punto de que yo pueda abrir mi corazón a ti y juntos podamos interceder por el corazón y el libre albedrío de las personas que están en el mundo. Para que puedan decidir honrarme a mí y que dejen todo el caos, que dejen todo lo que verdaderamente no proviene de mí. Entonces, la invitación de esta reflexión que el Espíritu Santo trae a tu corazón es que decidas convertirte en el mejor amigo de Dios para que seas intercesor y te pongas en la brecha por el mundo porque no hay ninguna otra manera de sobrevivir al caos de la guerra, al caos de la pandemia, al caos de la economía y mejor dicho, a todo el caos que estamos viviendo, que sometiendo nuestra vida delante de Dios. Pues, es el único que tiene las verdaderas respuestas y es el único que nos va a ayudar a poder vencer la prueba y la dificultad y todo lo que estamos enfrentando en el mundo en general en victoria. Es tiempo de que te levantes como cristiano y que te despegues de todo lo que te está agobiando y te conviertas en esa brecha poderosa que Dios está necesitando. Es tiempo de que llenes tu vida de poder. Es tiempo de que te apoderes de su palabra y que puedas caminar confiado sin importar que aunque la tierra y los mares estremezcan, aunque los vientos y las horas se levanten, aunque pase un terremoto entero que quiera derrumbar tu vida, nada va a ser movido. Pues tú estás plantado junto al Señor y todo ese alimento que requieres para poder sobrevivir, te lo va a dar Él. Todo lo que tú necesitas, Él será el encargado de entregártelo. Entonces, dile adiós a la desesperación, dile adiós a la desesperanza, dile adiós a la guerra, dile adiós a todo lo que te aleja del propósito que Dios tiene para ti y comienza a decirle hola a la intercesión, hola a la intimidad con Dios, hola al conocimiento de la palabra de Dios y hola a todo lo que te hace un hijo amado por Dios. Recuerda que por el simple hecho de haberlo elegido a Jesús, como nuestro Salvador personal, nos hace beneficiario de su poder, beneficiario de su bondad y de su paternidad. Pero en serio, sí vale la pena pagar el precio para pasar de hijos a mejores amigos, porque hay dos maneras de poder vivir. La primera es simplemente por misericordia o por quedarte en un primer nivel. Pero la segunda es vivir bajo la aprobación de Dios, llevando tu vida a otro nivel de gloria, a un nivel donde puedes estar cerca de tu amado y puedes sentir cómo Dios obra de forma perfecta, única e inolvidable. Oremos. Padre amado, eres muy poderoso. Eres más que una noticia que se presenta a diario. Eres más que el caos y la guerra que estamos viviendo. Tú, Señor, lo eres todo. Tú, Señor, eres el Rey infinito en poder. Y por eso, yo vengo delante de ti para clamar por las naciones. Pero sobre todo, Dios, te pido primeramente por mí. No creo que yo sea lo más importante, sino porque tú, Señor, tienes que preparar mi corazón para poder verdaderamente ser un instrumento de bendición y no de maldición para quienes me rodean. Yo, por eso, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tu poder desciende sobre mí, que tú me hablas de forma concreta y que me usas como un instrumento tuyo. Señor, Dios santo y amado, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú abres las puertas de los cielos y que tu propósito es manifestado en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú estás aquí para nosotros, que no hay nada que se levante en contra del propósito que tienes para nosotros. Dios, yo sé que si tú lo prometes, tú lo cumples. Por eso es que descanso confiadamente, entendiendo que tú eres perfecto y digno de poder y no nos darás una carga que no seamos capaces de llevar. Gracias, amado Padre. Gracias porque tú tienes el control de las naciones. En el nombre de Jesús, declaro que toda guerra que está ocurriendo en el mundo, todos los países que de una u otra forma están involucrados pueden escuchar tu voz de forma personal, de forma impactante, para que puedan cambiar y transformar su manera de gobernar. También oro, Señor, por la economía tan difícil que está pasando el mundo. Y en el nombre de Jesús, declaro que esa economía comienza a restablecerse, comienza a sanarse, a ir a otro nivel, porque tú, Señor, eres el único que tiene la respuesta a todo lo que vivimos, Señor. Por eso es que te entregamos el mundo entero, te entregamos nuestra familia, nuestra vida personal y todo lo que somos. Y descansamos plenamente en que tú tienes el control. Te adoramos, Señor, porque eres el rey infinito en poder. Te adoramos porque eres más de lo que imaginamos. Y te adoramos porque eres el único por el cual vale la pena levantarse a diario. gracias, porque eres quien me da propósito, quien me da de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda guerra, que sobrepasa todo problema y toda inseguridad. Así que te adoramos, Señor. Te adoramos porque eres Dios infinito en poder. Eres un Dios que no cambia cuando el mundo está cambiando. Eres un Dios constante que permanece siendo fiel y amoroso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.